Ya no soy un soldado, que a la lucha callado se apresa en las grandes ciudades y en los campos, de la una a la otra frontera de la patria. Yo soy un soldado, que tremora el perdón nacional y que lleva el mensaje nombre y curo de la seguridad social. La misión que he puesto en mi mano, yo la acepto con honor de mexicano. Orgulloso yo estoy de mi suerte, por haberme elegido el destino para ser mucho más grande y más fuerte a este pueblo querido. Sindicato que busca un ideal, en que están los soldados sentidores, que procuran salud y bienestar a los trabajadores. Sindicato que alcanza un ideal, otros gremios a la nube ameno, porque pronto supiste escalar las alturas del cielo.